las cuales han sido de alta intensidad. El equipo no se ha comportado muy bien en todos los trabajos. Estamos con mucha disposición sobre lo que nos pide Ignacio Embriz. Veo al equipo muy bien en el tema físico, comentó el futbolista sobre esta preparación. Con los fundamentos físicos bien establecidos, el siguiente paso es aplicar estos en la cancha. El equipo busca sacar el máximo provecho a los partidos de preparación para afinar detalles y mejorar en todos los aspectos del juego. Es buscar el crecimiento del equipo y mejorar en muchos aspectos. La verdad es que nos va a servir bastante jugar la siguiente semana contra clubes de Liga de Expansión. Todo el trabajo de estos días tenemos que ponerlo en práctica en estos encuentros, añadió Gobea. Ismael Gobea también muestra su apoyo a los jugadores más jóvenes del equipo. En un plantel que se caracteriza por su juventud, la solidaridad y el compromiso entre los jugadores es esencial para el éxito colectivo. Tenemos que arroparlos y apoyarlos, ya que somos un plantel joven. Desde el más chico hasta el más grande, estamos comprometidos en dar el máximo en todos los entrenamientos. El compromiso está de parte de todos. Están siendo semanas de mucho trabajo, pensando en llegar bien al inicio del torneo, afirmó Gobea. La pretemporada de Santos Laguna está diseñada para asegurar que el equipo esté en óptimas condiciones físicas y tácticas para el inicio del torneo. Ignacio Ambrín se ha dejado claro que la base física es fundamental para el estilo de juego dinámico que quiere implementar. Y hasta ahora los jugadores han mostrado una gran disposición y compromiso con esta visión. Los próximos partidos de preparación contra mineros de Zacatecas y Correcaminos de la Liga de Expansión serán pruebas importantes para el equipo, permitiéndoles aplicar en un contexto competitivo todo lo trabajado durante estas intensas semanas de entrenamiento. El objetivo es claro, llegar al inicio del torneo con un equipo bien preparado, cohesionado y listo para enfrentar los desafíos de la temporada. Por otro lado, ¿cuáles son los tipos de abonos del Santos? Número 1. Guerrero Total. Exclusivo para 500 guerreros en todo el Estadio Corona. Es el máximo abono, el cual incluye todos los partidos de fase regular de los equipos maronil y femenil, liguillas, jersey oficial 24-25 y un evento anual con todos los jugadores. Guerrero Anual 24-25. Incluye los 17 partidos regulares de la temporada. Es el del mayor ahorro en el precio promedio por partido desde 166. Número 2. Guerrero Torneo Apertura 2024. Incluye los encuentros del Torneo Apertura 2024. Comenzaremos su venta cuando la Liga MX publique el calendario oficial en los próximos días. Número 3. Plan Flex 20. Con una duración de 12 meses a partir de su fecha de compra, incluye 20 boletos con descuento que se podrá usar cuando y como quieran. Con un máximo 2 boletos por partido en todos los de la temporada sin restricción de rivales. Número 4. Plan Flex 40. Ideal para familias. Con una duración de 12 meses a partir de su fecha de compra, incluye 40 boletos con descuento que se pueden usar cuando y como quieran con un máximo de 4 boletos por partido en todos los de la temporada sin restricción de rivales. No aplica para liguillas. Los métodos de pago son a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito con 3, 6 y 12 meses sin intereses, pago en efectivo en los puntos de mercado pago, pagitos, modelo que consiste en un crédito directo a través del club sin necesidad de tarjeta, pagando un enganche más 3 mensualidades o 5. La novela entre Chivas y Televisa por los derechos de transmisión del rebaño a partir de la apertura 2024 parece que está próxima a terminar, debido a que la empresa comandada por Emilio Escárraga ya habría decidido si hará válida o no la opción a renovar con la escuadra tapatía. Según diversos reportes, el contrato entre el rebaño y la televisora incluye una cláusula de renovación inmediata que consiste que en caso de que se supere por un dólar la mejor propuesta que tenga el conjunto tapatío, automáticamente el conjunto del Guadalajara permanecerá con Televisa. Sin embargo, tras los cerca de 30 millones de dólares anuales que propone Amazon para transmitir al chiverío, la televisora no podría igualar y menos incrementar dicha oferta, por lo que todo apunta a que los partidos del local del rebaño serán difundidos a través de la cadena de streaming, según reveló el reportero de AS México César Huerta. No es que Televisa tenga que pagar todo junto, pero sí tiene que garantizar que no se va a rajar, preguntaba con gente que está muy involucrada en el manejo del dinero de la empresa y que tiene conocimientos en la matriz de la empresa. El estadio Akron fue uno de los tres inmuebles elegidos para albergar partidos de la Copa del Mundo 2026, misma que se celebrará en Estados Unidos y Canadá, además del territorio mexicano. La Casa de las Chivas acogerá cuatro juegas del torneo más prestigioso del fútbol dentro de dos años, a la espera de que el sorteo le beneficie y obtenga el privilegio de acoger a selecciones de alto calibre. Se sabe que el inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco, albergará un partido de la selección mexicana de fútbol en el próximo mundial, mismo que se disputará el 18 de junio. Los otros duelos serán el 11 de junio, día de la inauguración, así como el 23 y 26 de junio, para un total de cuatro duelos para la sede del club más popular del fútbol mexicano. Estadio Akron, el que más juegos de fase regular tendrá en Mundial 2026. Es así que el estadio de Chivas será el que más encuentros de fase de grupos tendrá en el país, ya que el estadio Azteca será sede de tres partidos de primera ronda, incluido el partido y ceremonia de apertura en los días 11, 17 y 24 de junio. Por su parte, el estadio BBVA de Monterrey será también sede de tres suelos los días 14, 20 y 24 de junio. Se trata de un inmueble inaugurado el 30 de julio de 2010, por lo que es el segundo más nuevo de los tres elegidos, solo detrás del gigante de acero de Monterrey. A su vez, debido a su larga vida, al haber nacido oficialmente el 29 de mayo de 1966, el Azteca sufrirá una remodelación profunda con tal de cumplir con los estándares de la FIFA. De cara a esta competencia, lo que dejó la duda en el aire sobre si Chivas haría alguna adecuación a su casa para el Mundial, misma que ha sido despejada. El balón quedó a un lado por unos momentos dentro de la concentración de Chivas durante este domingo, debido a la celebración del Día del Padre y festividad que los jugadores no pudieron disfrutar como hubiesen querido, debido a que están concentrados en Cancún como parte de la pretemporada. Los futbolistas del Guadalajara debieron celebrar a la distancia que muchos de ellos son padres de familia e inclusive no pudieron pasar la festividad junto a sus progenitores. Sin embargo, algunos aprovecharon las redes sociales para que no pasara desapercibido. Chicharito fue uno de los futbolistas del Guadalajara que aprovecharon su cuenta de Instagram para poder dedicarle unas palabras a su papá, don Javier Hernández, quien también fuera futbolista aunque nunca defendió los colores del rebaño. Imposible de escribir en palabras lo que significas para mí. Una fortuna ser tu hijo y que mis hijos tengan a un abuelo como tú. Te amo, Chicharro Hernández, escribió el histórico canterano de Chiverío en sus redes sociales. Los rumores sobre el posible fichaje de Rodolfo Cota por el Club América de cara a la apertura en 2024 han generado gran controversia entre los aficionados de Chivas, quienes recortan al portero con cariño pero se sienten molestos ante la posibilidad de verlo con la playera del acérrimo rival. Sin embargo, el portero campeón con Chivas ha dejado claro en sus últimas declaraciones que todavía no tiene información confirmada sobre su futuro. En el último entrenamiento de León, Cota fue enfático al señalar que no tenía nada para decir al respecto sobre su posible traspaso a la América. Cuando un periodista le preguntó por qué no podía hablar al respecto, Rodolfo Cota respondió, pues porque no sé nada. Al insistir el periodista con, pero ya te dijeron de allá, ¿no? Cota mantuvo su postura diciendo, no se sabe, pues cabrón, ya te hubiera dicho. Estas declaraciones reflejan la incertidumbre que rodea su situación. Los reportes señalaban que América y León ya tenían acordado el intercambio, pues además de llegar Cota a la América, Salvador, Reyes y Óscar Jiménez pasarían a la fiera. No obstante, la negativa de cualquiera de los dos jugadores americanistas podría truncar la operación. Pumas y León prometen un juego adelantado de Liguilla el próximo domingo 14 de abril en el Estadio Olímpico, pues llegan en pelea directa por el último lugar en el play-in. Los Esmeraldas suman 20 puntos y tienen la posición 11, mientras que Pumas es décimo igual con 20 puntos pero con mejor diferencia de goleo. Con este escenario es difícil dar el pronóstico de ganador para el choque de la jornada 15 en el clausura 2024, por lo que acudimos a los dos principales motores de inteligencia artificial, Gemini de Google y ChatGPT. Según ChatGPT, la paridad con la que llegan León y Pumas permite pronosticar un juego muy parejo. Los partidos entre Pumas y León suelen ser muy disputados y el factor de jugar en casa podría motivar al equipo universitario a dar lo mejor de sí y buscar la victoria frente a su afición, señaló el motor de inteligencia artificial. Las condiciones del partido como el estado del terreno de juego, el clima y otros factores también pueden influir en el desarrollo del juego y en el resultado final. Pese a esta paridad, la inteligencia artificial se atrevió a dar un ganador. Considerando los factores mencionados, es posible que León tenga mayores posibilidades de salir victorioso en este duelo. A casi cuatro meses de esa decisión, el rendimiento de Lucas Romero con Cruzeiro ha tenido altibajos siguiendo el ritmo de todo el equipo. En total, Romero ha disputado 11 juegos en tres competiciones, Campeonato Mineiro, Copa de Brasil y Copa Sudamericana. Acumula 870 minutos sin goles ni asistencias, pero con tres amonestaciones y una expulsión. La mayor parte de los minutos los ha disputado en el Campeonato Mineiro, en el que Cruzeiro solo sufrió una derrota en la primera ronda y luego se metió hasta la final, pero cayó ante el Atlético Mineiro con un global de 5 a 3, resultado que precipitó el despido de Nicolás Lagos Ramón. También jugó el único duelo de Cruzeiro en la Copa de Brasil, torneo que marcó la dolorosa y pronta eliminación ante el Sousa. De hecho, Romero fue capitán en ese partido. ¿Qué pasará con Romero en Cruzeiro? Ahora con el Brasileiro a punto de iniciar, el futuro de Romero parece encarar nubarrones por el despido del Arcamón, aunque el volante argentino tiene contrato hasta finales de 2026. Otro argentino que está en situación similar es Juan Ignacio Dineno, quien salió de los Pumas ante el llamado del Arcamón y suma 5 goles en 13 juegos de todas las competencias. Debido a muerte, así es como ven en el Pedregal el siguiente choque ante León. El defensor Pablo Benevendo atendió en días recientes a la prensa encargada de cubrir a los Pumas de la UNAM, dejando en claro que resultara más que importante ganar para pensar en una factible liguilla. Sabíamos que el partido ante Mazatlán era trascendente para nosotros, ganar de visita y en la manera en la que lo hicimos, para el grupo fue un envío anímico bastante grande, y vamos a seguir por esa línea para este cierre de torneo. Específicamente sobre los últimos tres últimos compromisos de la campaña, señaló, creo que van a ser partidos muy bonitos, son rivales prácticamente directos, tanto León como Querétaro, América está un poco más arriba, son duelos a ganar sí o sí, duelos a muerte y creo que le va a poner cierta salsa a los partidos. Finalmente, es consciente de que para los aureazules no hay margen de error, sabemos que el margen de error es prácticamente mínimo, no hay, nuestra idea es ir a ganar nuestros últimos tres partidos, y es que los universitarios enfrentarán a León, Querétaro y América con la firme intención de ganar un puesto en zona de play-in, para posteriormente pensar en liguilla. Cruz Azul anunció oficialmente el fichaje de Giorgio Yakumakis, a través de sus redes sociales, la entidad cementera confirmó este domingo la contratación del delantero griego, quien se convirtió en el primer refuerzo de la máquina rumbo a la apertura de 2024. Si bien, era un secreto a voces el fichaje del atacante helénico, la noticia generó revuelo, toda vez que era un comunicado esperando por la afición celeste, en tanto destacó que al anuncio de Cruz Azul se sumaron el Atlánta United, que confirmó la salida de Yakumakis y la Liga MX que le dio la bienvenida al goleador europeo. Sin embargo, llamó la atención que la publicación del organismo rector del fútbol mexicano reportó un error en el nombre del futbolista, lo que de inmediato fue evidenciado en redes sociales. Valdría la pena que la Liga MX supiera antes cómo se llaman realmente los refuerzos, destacó Carlos Ponce de León, director de récord en su cuenta de X, en respuesta al anuncio del máximo organismo del fútbol mexicano sobre la llegada del atacante helénico a Cruz Azul. Sebastián Córdoba era uno de los tantos futbolistas de Cruz Azul monitoreo para reforzar el medio del campo. Después de cerrar las llegadas de Giorgios Yakumakis, Andrés Montaño y Jorge Sánchez, los cementeros se enfocaron la mira en algún mediocampista con llegada y un jugador de banda para su cuarto y quinto refuerzo, respectivamente. Ahí entró en juego el futbolista actual de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y si bien los cementeros estaban dispuestos a desembolsar una gran cantidad de dinero para hacerse con los servicios del internacional mexicano, la realidad es que los universitarios nunca estuvieron por la labor de negociar a una de sus piezas más cotizadas. Es más, y después de que Cruz Azul desistiera en su intento de fichar a Córdoba, los Tigres respondieron con una publicación en sus redes sociales, en donde se ve al mediocampista en mitad de un entrenamiento de pretemporada, dando a entender que permanecerá con el cuadro ahora dirigido por Belko Paunovic. Con Córdoba descartado, ahora Cruz Azul tiene nuevos frentes para afrontar la contratación de otros elementos. Jesús Angulo, Jordan Carrillo y Jordi Cortizo son las tres opciones que maneja la directiva para concretar las últimas piezas del rompecabezas que quiere armar Martín Anselmi de cara al próximo apertura 2024. Cruz Azul anunció oficialmente el fichaje de Giorgios Yakumakis. Este domingo, a través de redes sociales, la entidad cementera confirmó la contratación del delantero griego, quien se convirtió en el primer refuerzo de la máquina rumbo a la apertura 2024. El primer griego en la máquina y en la Liga MX, bienvenido a Cruz Azul Giorgios, a dar todo por estos colores. Destacó la institución celeste en sus cuentas oficiales, al tiempo que acompañó el anuncio con un mini video con la imagen del atacante lénico. Un delantero de altura, cabeceador letal, hábil con ambas firmas, que sabe retener y distribuir el balón, seleccionado nacional y campeón goleador. Destaca Cruz Azul sobre Giorgios Yakumakis, quien firmó un contrato de cuatro años con la máquina. Yakumakis tardó unos años en explotar, pero una vez lo hizo, ya no había...